Hay muchas maneras para disfrutar de Netflix en tu tele. La mayoría de los Smart TV conectados con banda ancha ya tienen Netflix integrado. Solo busca la aplicación de Netflix en el menú de tu tele. Y comienza a disfrutar la amplia selección de series y películas que Netflix ofrece.